hola como están bienvenidos chicos a descubriendo talentos y por acá les va está apareciendo el mail donde me tienen que mandar el talento solamente ese mail porque no tengo ningún otro bueno el otro es un con el otro si tengo pero no 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 ya sabo el reyes vamos a estar reaccionando hoy él es de honduras me mandó este vídeo 21 así que nada chamezmán veo unos sueños que no ven esfuerzo alguno por unas ganas que sufrieron un esguince mis días se resumen en hallarme con 21 muriendo por buscar aquello que perdí a los 15 y a los 16 y a los 17 lágrimas sin ir a face por alguien que me dijo vete no hay tecla de backspace para el dedo que señala cuando salí con alas me salieron con machete sin billete la vida me vendió eso de amar pero no hubo garantía alguna que cubriera el daño una noche los 18 llegaron sin avisar y sin preguntar se quedaron varios años el pánico cada vez que podía me gritaba la alarma bajo el pecho me conservaba despierto vi como la fe y el consuelo se mezclaban todo pasa por algo le dijo el asesino al muerto a los 19 fui una paradoja insana colgando todo el rato de dos excusas cobardes una para no salir al mundo por la mañana y otra para no volver a casa por la tarde todavía me arde esta actitud rencorosa pero llámese los colores de este lienzo manchado si luego de usarme como blanco no hubo peor cosa que llegar con una rosa y darle un beso en el morado wow 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 para frenos un poco acá es brutal literal que me hace acordar a los temas que graban dantes locos etapu que es una calidad de vídeo impresionante que son en lugares así muy increíbles muy no hay no me suena la palabra chicos como muy desolados no me súper encanta una letra wow la conclusión es que le huyo al objetivo desde antes de correr ya me sentía un fugitivo no me enseñaron a elegir solo a descartar opciones como carajos no iba a enfocarme en lo negativo con 20 agoté las balas después de abrir fuego llegué a pisar tierra firme pero no sembré jamás y en medio del desierto ni el agua me dio sosiego al confirmarme que todo lo que queda en el aire pesa más otro suspiro sin virtud otro respiro sin quietud en mitad del recorrido de que me sirvió un espacio de infinita magnitud si a cada dirección no le encuentro ningún sentido no tengo la certeza de poder con tantas dudas no sé cómo mantener el juicio sin enloquecer y en este pulso constante ni la física me ayuda porque estoy a un solo momento de dar mi brazo a torcer épico man todo lo que ha vivido no qué buenas toma veo unos sueños puestos en mi desayuno y una taza de café con ganas para acompañarlos mis días se resumen en hallarme con 21 haciendo lo imposible por vivir para rapearlos emitiendo mi sentencia una palabra la cambio el problema me ocurrió la solución se me ocurrió por amor se lucha hasta donde se permite por amor se lucha pero nunca se compite quiero que todas mis partes limen as perezas pero francamente no estoy en posición de ir cediendo si el jinete terminó perdiendo la cabeza fue por todo el tiempo que la paso escondiendo a contracorriente aunque el río se desborde a flote a pesar de hundirme entre sollozos hoy suelto a quien hizo desastre cuando estuve en orden y abrazo a quien hizo desastre cuando estuve en trozos bocas y mordazas para mientes entre rejas que no entienden el cuento y memorizan la moraleja he sido testigo de que quien con lobos anda aprende a valorar y cuidar más a una oveja desde antes de crecer ya me superé con creces porque sin echar raíces también se florece apostando a mis estupideces encontré fortuna para tener la luna hay que andar en ella un par de veces y haré caso a lo caso en esta ocasión si es que hasta el sol se estrella contra el horizonte ahora observo el universo entero en un solo fotón y no me importa ser plutón mientras ves ya mi carón de corazón y en riesgo pero no una lego extinta y en la misma página distintas lecciones creo firmemente que me sobra demasiada tinta para ya no preocuparme por primeras impresiones que increíble chicos si me ven calladas porque yo realmente el arte de verdad no se crea se extrae guau como les estaba diciendo yo me quedo callada porque a ver en los talentos obviamente me tengo que quedar callada voy a hablar voy a pararlo quizás una o dos veces depende pero quiero que ustedes también lo escuchen porque realmente no ustedes no lo conocen en cambio los otros artistas si lo conocen por eso yo me quedo callada sinceramente una letra increíble cada es muy poético como él me lo había dicho es brutal realmente una lírica el vídeo cada toma fue espectacular todo básicamente nos contó su vida es impresionante chicos me dejan muda con sus talentos porque literal no me espero cosas así son 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 logrosos son zarpados como diría boca son brutales no tengo más nada que decir recuerden que descubriendo talentos 07 arroba gmail.com me van a poder estar mandando su talento no tengo más nadie decir gracias y mil gracias postación con la música porque la rompen nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo descubriendo talentos presta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida ahí y